Nuestros sueños de cabra chica. Minos, como siempre, igual cantan regios. Esto lo estábamos esperando desde hace al menos 20 años y creernos que fue un sueño y suena de haber venido. El concierto fue genial, el show de Luce es espectacular. Luce, era un sueño. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mi hija, mi hija, el concierto... De generación, de generación. Y ahora, usted ha mostrado más.